Con un trenario infantil en la ciudad de Alcañiz, comienza el tren. Yo creo que tenemos que presumir, Aragón, de que somos capaces de llegar a acuerdos. Somos ocho grupos, pero nos hemos puesto de acuerdo en muchas cuestiones. Y era también simbólico hacer patente eso en un sitio como Alcañiz, donde la historia nos enseña que la forma de resolver los problemas entonces en Aragón y por la parte de las fuerzas de Aragón, eran también los grandes acuerdos. Es por eso por lo que hemos elegido Alcañiz. Sí que vamos a introducir por primera vez en este tipo de visitas un pleno infantil, porque creemos que lo importante desde luego es que los chavales empiecen a ver y a hablar de las cuestiones que se tratan en las Cortes y que vean a los diputados, como gente muchas veces de su pueblo, de los pueblos cercanos, que se preocupan por los problemas y que dan respuesta a los problemas que ellos nos van a plantear y que por la experiencia que tengo en otras cuestiones con chavales, estoy seguro que nos van a poner en algún apuro. Nos gustaría saber cuándo va a acabar de construir el nuevo hospital de Alcañiz. ¿Tiene previsto hacer un servicio de autobuses cerca del hospital para las personas mayores y personas que viven de los pueblos? Hoy en día hay gente mayor que necesita asistencia médica. No quitéis las ambulancias rurales, porque esta gente necesita ir al hospital de Alcañiz, que es el más cercano y más céntrico de la comarca. Hablando del tema, ¿cuándo acabarán las obras del nuevo hospital de Alcañiz? Pues esperamos sobre todo que nos conozcan, que conozcan las Cortes de Aragón, que conozcan Aragón, que conozcan que los problemas que les atañen a ellos se deciden no muy lejos, sino que se deciden o en su ayuntamiento, en su comarca o en las Cortes de Aragón. Eso es lo que queremos y que se sientan desde luego partícipes en un pleno infantil, que se sientan casi como diputados y que planteen cosas que les afecten a ellos y que nosotros tengamos que responder. Yo creo que eso es fundamental si queremos que en el futuro incrementar la participación en la política de la gente joven. ¿Qué es el señor Museo de Aragón llevar a cabo para evitar la disposición de la zona? También quiero felicitaros por el nombre que habéis elegido para vuestros grupos parlamentarios, para vuestros partidos políticos, que llevan palabras como concordia, apoyo, ayuda, tolerancia, unión y eso desde luego dice mucho de todos y todas vosotras. He sido 20 años alcalde de un pueblo, lo más temido eran siempre cuando venían los chavales porque podían preguntar sobre cualquier cosa. Eso es bueno, eso es bueno porque desde luego los chavales tienen todo el derecho del mundo a pensar lo que es más importante para ellos, que a veces con su mentalidad mucho más directa no es lo que es importante, lo que pensamos nosotros que es importante, pero si desde luego para ellos, que son el futuro de esta tierra, es importante, tenemos que empezar a pensar que los que estábamos equivocados, si no lo considerábamos así, éramos nosotros. Si hayamos finalizado nuestros estudios, ¿podremos volver al pueblo a trabajar? ¿Cómo van a favorecer la instalación de empresas y el desarrollo del sector primario en el mundo rural para que podamos vivir aquí? Gracias. 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 Gracias.